¿Qué es la pandemia en el mes de abril del año pasado? El grupo CEF, Centro de Estudios Financieros, que más o menos tienen 50.000 personas, 50.000 alumnos, 50.000 ciudadanos cada año de formación. UDIMA es una universidad de referencia digital, o sea, a distancia, y por lo tanto tener a su presidenta, que realmente algo debe saber sobre el tema del teletrabajo. Ella, en el mes de abril del año pasado, a mí me sorprendió muchísimo cuando ella, aparte de hablar de los temas tecnológicos, del teletrabajo, de los aspectos legales, insistía mucho sobre la cultura de una empresa para poder afrontar este tema del teletrabajo, para que sea eficiente. Para que sea eficiente. De las personas que creemos que entiende más de este tema y además lo hace de una manera tan honrada, tan humilde, tan transparente, que las cosas difíciles te las hace fácil. Pues, Arantxa, muchas gracias por estar una vez más con nosotros, con Benefix. Muchas gracias por tus palabras, sobre todo. Buenos días, señora de las Heras. Es un placer, siguiendo la línea del señor PIC, que nos acompañe de nuevo hoy. Yo quería hacerle unas breves preguntas y, bueno, comienzo. Actualmente tenemos vigente la Ley 10-2021, de 9 de julio, que regula el trabajo a distancia. ¿Cuáles son los puntos clave o qué destacaría de dicha normativa? Pues esta normativa, fundamentalmente, lo que nos aporta es un artículo 7, que igual es el más debatido, y es el que nos dice qué tiene que contener el acuerdo de trabajo. Cuando se decide implantar el teletrabajo, el trabajo a distancia en una organización, hasta ahora, pues, se solía regular en un anexo, pero ahora no solamente es algo voluntario, sino que es una obligación legal el establecerlo en un contrato. Este contrato es uno de los escollos de esta ley porque es muy preciso, lo cual facilita el hecho de su implantación, porque regula el tiempo, el espacio, cuánto va a durar esta situación, pero al tiempo también incorpora algunos elementos que dificultan su puesta en práctica y es uno de los escollos de las empresas a la hora de ponerlo en marcha. Estos escollos, fundamentalmente, son el tema de los costes, están ahí un poco en el limbo de hasta qué punto el empresario tiene que asumir los gastos del domicilio y en qué cuantía estos gastos. Y también está en cuanto a que ese contrato pasa a ser un contrato voluntario y reversible por ambas partes. Esto implica que en un momento dado, pues, si es una trabajadora, pues, no funciona correctamente, no existe solamente la voluntad del empresario en deshacer esta situación, sino que es necesario el acuerdo entre las dos partes. Yo creo que estos son fundamentalmente dos de los problemas que plantea la empresa esta norma, más allá también de que si es una implantación en la que no se produce un ahorro de costes en la empresa, como sucede si no se deshacen los puestos de trabajo, sino que cada trabajador sigue manteniendo su puesto, los costes de la empresa siguen siendo lo mismo. Por lo tanto, a la larga, es un incremento de coste para la empresa, en términos monetarios estoy hablando, no en términos, a lo mejor, de productividad, ¿no? En el sentido de que estas empresas, pues, tienen que seguir sufragando los gastos del edificio, además de estos gastos de trabajador. Perfecto, muchas gracias. Y para todas aquellas empresas que quieren ponerlo en práctica, ¿qué recomendaciones les ofrecería? Pues lo primero que tienen que valorar es si su empresa tiene puestos teletrabajables. O sea, no todos los trabajos se pueden realizar a distancia. Todas las personas tampoco están cualificadas para trabajar a distancia. Es necesario valorar qué perfiles se encuentran en la organización, cómo están los procesos, pues, a lo mejor, si hay empresas en las que se depende mucho unos de otros, pues, a lo mejor, la tecnología no es suficiente, sino que es necesario estar en los mismos espacios. Entonces, sería importante hacer esas valoraciones. También en el supuesto de que todos los puestos fueran teletrabajables, pero también es necesario establecer puestos de atención directa, pues, a lo mejor, crear algún sistema de ponderación en cuanto a qué trabajador se merece o no el teletrabajo. Me refiero en el sentido de que, pues, sea necesaria una atención directa y a qué trabajador se lo damos. Pues, se lo podemos dar con criterios de conciliación, con criterios de que viva más o menos cerca del centro de trabajo, criterios de que esté estudiando. Bueno, pues, este listadito sí que sería importante también tenerlo en cuenta o ir a otro tipo de sistemas como valorar, pues, la productividad o valorar, pues, cómo se desempeña o criterios de antigüedad. También es necesario, como no, el tener herramientas de trabajo que permitan el trabajo en el domicilio, garantizar las conexiones de internet de estos domicilios y los espacios. O sea, no puede solamente la voluntad del trabajador ser un requisito, sino que también es necesario, pues, que esta persona tenga en su domicilio un espacio que le permita garantizar a la empresa que en temas ergonómicos está acondicionado. Porque no olvidemos que las empresas seguimos teniendo la obligación de velar por la vigilancia de la salud de los trabajadores. Por lo tanto, no pueden desempeñar su trabajo, pues, en una silla que no sea adecuada, con un equipo que, bueno, pues, todos hemos visto cuando hablamos del teletrabajo nos ponen la foto ideal de una persona que está en la playa o con los niños. Bueno, pues, eso no es realmente teletrabajar, sino que es, a lo mejor, terminar una tarea o realizar un trabajo aislado, ¿no? No estamos hablando de la relación de continuo porque esas situaciones ideales, pues, probablemente acabarían en un dolor de espalda, un problema con los brazos, un rendimiento inferior si está atendiendo a los niños y no a la tarea. Y, por último, usted, que es una experta en esta materia, con su experiencia ya acumulada en cuanto a teletrabajo se refiere, ¿qué avances o qué cambios considera que han existido desde la última vez que hablamos sobre el tema? Pues, yo creo que han mejorado mucho las herramientas tecnológicas. Entonces, eso nos permite mayor gestión de los equipos. Nos hemos concienciado de que no solamente hay que formar a los trabajadores en el teletrabajo, sino también a los directivos en la gestión por objetivos. Asimismo, también el cambio fundamental es que las personas han dado cuenta de que el teletrabajo no es tan positivo como pensaban, porque echan de menos el café con los compañeros, echan de menos en un momento dado el compartir una tarea, porque al final el teletrabajo está muy bien para trabajar en solitario, pero para trabajar en equipo o solamente enterarte de lo que están haciendo otros compañeros, pues el teletrabajo no lo favorece. Aunque hay herramientas que te permiten chatear o te permiten tener hasta el ordenador constantemente abierto para escuchar a los compañeros, al final tendemos a hacer tareas más en solitario y hay parte del conocimiento de la empresa que con un teletrabajo total se pierde. No obstante, hay empresas que lo que buscan es la productividad, buscan el proyecto concreto, su consecución, y todo esto que estoy comentando del buen clima laboral no lo tienen en cuenta, porque no es necesario para su empresa. Por lo tanto, en esas situaciones el teletrabajo al 100% sería perfectamente una opción para esas empresas, para las otras, yo creo que habría que apostar por un teletrabajo híbrido. Pues muchas gracias señora de las Heras por acompañarnos y bueno, de nuevo agradecerle y desearle que tenga un feliz día. No sé si el señor quiere comentar algo. Nada, que Arancha es un pozo de ciencia. No todas las empresas son iguales, no es la misma una empresa que tiene un proyecto a largo plazo que requiere que haya una cultura común, que una empresa dé un proyecto para deshacerse. O sea, primero, una cosa son los temas técnicos, los temas leales, y también, como he insistido ella, no todas las personas son iguales ni tienen las mismas aspiraciones. Y el directivo tiene que conjugar todo esto, tiene que conjugar y me da la sensación que es uno de los temas estratégicos. Porque ahora estamos llevándonos un poco por lo que ha pasado, porque hay que pensar hacia el futuro y no es un tema fácil. Así que hoy ya... Pues nada más, Arancha, muchísimas gracias una vez más. Seguro que te volveremos a llamar porque este tema no termina aquí. Hay los aspectos legales, técnicos, organizativos. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues nada más. Hubo Benefit, estamos para intentar ayudar a las empresas a aplicar de una manera correcta y eficiente los aspectos legales. Hasta otra. Muchas gracias. 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 Gracias.